Un saludo pa' mi mamá, te quiero mamá Dinero Yo siempre estaba atrás del queso Libertad pa' to' mi chis preso Ron al suelo pa' mi chis muerto Y a mi baby mamá un beso Folleando con la puta más famosa Le piso en la curva más peligrosa Puta, puedo convertirte en una diosa Nada más con que te escriba un pa' de cosas Diseño caro, pero infarina Ese culo vale más que un coso de farina Piscina, pues en la esquina Loco, ves pa' aquí que se están formando filas Es niach, en la calle sangre mía Nos llaman la ambulancia que traen a la policía Me río de la pena y lloro de alegría No creo en el sistema, en las trajes no se fía Me lo eliminan a ser con ansias Porque la mamá estaba juqueando Y volían con la panza Y aquí to' quien se hazla Porque los papas estaban guillaos Y hacían billetes con las grasas Grita el beck que no me quiere Alegre porque hay más mujeres Ya he dejado de hacer billetes Now I'm gonna get it Puta, las cosas no son siempre como quiere Mi hermanito comió a los Ryanaires Punto y cruce, puta, pero no es costura Los clienticos viniendo a por la postura Tratando a esos junkies como basura Porque sé que me mienten cuando juran Puta, yo no soy bonito ni lo quiero ser Yo pago dinero como debe ser Y ahora cada vez que follo, follo dos bitches No estamos haciendo muy que muy riches Ni triste ni contento, guarra, yo es que sin paper No me entiendo un porra de hate que parece un bat de fake boy La cuenta del día, puta, nadie le debo Y el dinero me lo fumo, me lo bebo Y el dinero te visionó el dinero Crecer como grosero This time lo digo la verdad Gracias.